Sean bienvenidos una vez más a TurboFosto, yo soy Chad, continuamos con esta serie de Nexomon, y vemos que está incendiando todo bien asqueroso, no sé que apreté, nada más pasé de un lado a otro, y ¡boom! están incendiando todo, esos rumores de que hay domadores, domadores le llaman a los maestros Nexomon, muy peligrosos, están causando problemas en todos lados, pero bueno no tengas miedo, ¿cuáles son las posibilidades de toparnos contra uno de ellos? ¡Cero! ¡Nada! ¿Verdad? ¡Pues quién sabe! Señor, ¿qué pasa aquí? ¡Muévete niño! Soy un Nexoguardia, yo me encargaré de esto, bueno y pedo, si usted lo dice, ¿usted también es Nexoguardia señora? Un poderoso domador decidió quemar esta área, no sabemos qué tranza, pero no debe estar lejos, ¡ah mira! Hablando, que ironica, ¿no? Este pinche fuego bien asqueroso y yo me encontré un, un anti, anti quemadón, un anti quemadón, ajá, ajá, es muy horrible, quemaron todo señora, lo siento, pues ni pecs, así van a estar por todo el mundo, así es que tenemos que seguir nuestro camino, ¡jeh! ¡Qué tranquilidad no pasar de un lado a otro! Así como, ¡ah sí, sí, sí! Allá ha estado todo asqueroso, incendiándose y aquí todo leve. ¡Mirá! Encontramos una, hacer, en el último capítulo desperdiciamos, bueno es cierto, entre capítulos me encontré un güey bien chido que decía, es especial y me gasté las últimas dos trampas que tenía y fue un asco. Este güey me dice que me quite, ¡ay qué feo! A ver, Parum Town, mirá es donde tenemos que ir, al pueblo Parums. Vamos a ver qué tenemos aquí, ¡ah mira! Ya está un pinche hospital ahí, donde podemos curar a nuestros Nexamons. ¡Wow! Llegamos aquí, cada región está dominada o está cuidada por un diferente líder, Iván es el de aquí. Vamos a ver cómo la gente se expresa, este es un centro de curación, ya sabíamos, se veía ahí una pinche trampota horrible. Amigo, eres muy obvio, pero gracias por interesarte en darnos este tutorial bonito, porque sin ti no sabríamos qué hacer. A ver, ¿tú qué dices? ¡Hola! ¡Buenas! Solo puedes cargar seis. Ok, igual se van, si tienes más de seis se van a la, a un pinche, a un depósito vaya, ¿no? ¡Olé! Aquí es donde, déjame, déjame, déjame adivinar, es donde están depositados mis Nexamons. Ya ves, ya ves, ahora vamos, ya sabemos, muchachos. Tenemos, tenemos ya nuestros años aquí, eh, jugando este tipo de cosas. ¡Oh, oh, oh! Bueno, del otro. ¡Mira, tenemos cuatro! ¡Qué bonito! Está, van a ver, van a ver qué tanto, tanto traemos, muchachos. Vamos a ver nuestro, nuestro equipo, nuestra party, vamos a ver a quién tenemos. Mira, tenemos a Sprunk, algún Sprunk, a Verón, que me lo hicieron capturar por sus sacrosantos tanates. Axaxia, que yo la, yo la atrapé porque dije, bueno, se ve chida, se ve salserosa. Y Dandelún, porque es raro, es raro. Bueno, ahí decía, mira, aquí está nuestro equipo, por si lo quieren ver más a detalle. ¿Ya vieron? ¡Hojita, hojita, hojita! ¡Ay, yo tengo muchas hojitas! A ver si no hay otro, ¿o qué pedo? A ver tú, ¿qué ganas? Ajá, ¿qué pasa con el dueño de esta tienda? Es raro. Hay un poco, algo sobrenatural o no natural acerca de él. ¿Por qué será? ¡Ah, pues porque es un gato! Como chingados, ¿no? ¡Hola! ¡Qué bonito, gatito! Se ve bien genial. ¿Necesitas algo para tu aventura? ¡Chécale, qué traigo! ¡Miau! Estamos trampas, señor. ¿Están muy caras? Porque traigo muy poquito dinero. ¡Ah, no traigo mil novecientos! Pues deme unas cuantas, deme cinco, chingues, una que para luego es tarde, muchachos. Esas cinco tienen que ser, este, igual a cinco nexomons atrapados. Porque yo quiero tener, así un chingo, quiero tener... ¡Atrápalos ya! Quiero atrapar a todos, muchachos. A ver, vamos a atrapar a unos, ¿no? Por acá, a ver qué tranza. A ver si nos sale uno special. Que luego ni tan special, porque... No se quedan en las de esas normales. ¡Ah, este es común! ¡Ah, me aprendí un nuevo! ¡Mira, ahí les va un nuevo! ¡Órale, hija de su madre! ¡Ve! Baja casi todo a estos pichos... ¿Cómo se llama? Nexomones debiluchos. ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Eso! ¡Chingos, madre! ¡Vámonos! ¡Lárguese! Lo iba a atrapar, pero no, es común, muchachos, es común. O sea, nosotros, nuestro equipo tiene que ser extraordinario. Mira, este no es común. Vamos a darle un chingadaso, para no matarlo. ¡Ah, jalabaraja! ¡Oh, pinche rocón asqueroso! ¡Ah, eres de piedra, hijo de tu madre! ¡Chígale, es que no quiero matarlo! Mmm... 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 ¡Chingues, madre! ¡Uf! Con eso creo que tenemos, con eso tenemos... Tranquilo. ¡Ah, qué buen chingadaso me metí! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Simón, quédate ahí, perrín! ¡Quédate ahí! ¡Digo, cabrín! ¡Je! Es como una especie de cabra. ¡No, seas mamón, güey! ¡Ves que no quiero desperdiciar esas madres, güey! ¡Es que si te muerdo te voy a matar, güey! ¡Te voy a matar! ¡Eh! ¡Tú también me vas a matar, cabrón! A ver... Vamos a cambiar de... 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 De Nexomon, mis chavos. Este que no es... Está un poquito más cabrón. Sí, sí. ¡Cuédate, cuédate! ¡Hijo de tu madre! Me voy a matar. A ver... ¡No lo mates, por favor! ¡No, pues no! Con ese pinche golpecito nos va a dar nuestra mano. ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Mira! Lo atrapamos en nuestras garras, muchachos. ¡Quédate ahora sí, güey! Te tienes que quedar. ¡Una! Estás dañado. ¡Dos! Estás... Tienes un amarre bien chingón, güey. Es que tienes que quedar. ¡Se quedó! ¡Se quedó! No recuerdo... Alpoca. Alpoca está en nuestro equipo, muchachos. No es común, al parecer, ahí. Y es una especie de normal con piedra o algo así, ¿no? ¡Uh-huh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Atrapar nuevos... Este... Next months. Vamos a ver qué tranza. Qué nos depara el destino. Y a ver si con lo que tenemos... Vamos a curarlos. Con lo que tenemos podemos ir a... A... Pues a armar la de jamón, vaya, ¿no? Con esos güeyes. Con el... Con el líder. Chill. Pero es que... Igual luego lo pongo a levelear. ¡Nah! Si la vida es un riesgo, homie. Eres uno de esos otros domadores. A ver, hay una bonita tienda para aventureros como tú. Ok. Dale con el dueño, qué raro. Déjenlo en paz, caramba. Si quieres ganar una batalla Nexomon, recibirás... No... Ah, si ganas. Si ganas una batalla Nexomon, recibirás moneditas que puedes gastar en tus pinches cositas locochonas que quieras comprar. Yo me voy. Vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Qué hay por aquí? Mira, hay ahí como... Un gimnasio, ¿no? O sea, ¿literal es un gimnasio? ¿Qué pasó, carnal? Tú pareces de otro juego. A ver. Desde que... El Nexolord... Eh... Ah, el Iván. El biche Iván. Nexolord. Ah, esos son los... ¿Ves? Los líderes. Desde que llegó... Es un... Ah, mira. Es un... Es un mal oso, eh. Yo pensé que era así como que todos lo respetaban como a Brook. En los primeros juegos. Mira, encontré 100 moneditas. Qué descuidados. O me robé los de la fuente de los deseos. Ah, qué pinche horrible. ¿Qué pasó, muchachos? La gente se queja acerca de Iván el Terrible. Ay, se llama así. Pero... Lo conocemos mejor. Ah, bueno. No, pues entonces hay personas peores. Me meto a su casa. Vamos a ver qué le podemos robar. Digo, ver. Ver qué hay. Qué hay. No llores, mi chavo. Yo solo vengo por las cosas brillantes. Mira, me encontré un Eder. Qué pacho. No, no eres por aquí, ¿verdad? Sí, la neta, no. Voy a ver a Iván. Te hizo llorar, muchacho. Yo sé que él te hizo llorar. Así es que voy a ir a buscarlo. Porque es un maldito bully asqueroso. Qué pacho. ¿Tú eres Iván, acaso? Ah, chinga. Ha habido terremotos últimamente. ¿Sabes lo que pienso? Que es una excavación en el desierto de las Almas. Ah, caramba. ¿Y dónde está Iván? Muchachos. ¿Tú eres Iván, acaso? Díganme dónde puedo encontrar a Iván. Tú eres Iván, ¿verdad? Se te nota la cara de Iván. Uf, uf. Lárgate. Estoy en medio de mi rutina de entrenamiento. Pues, pues, ni al demonio ustedes. Ustedes seguramente van a hacer lo mismo. Vamos a decirles. Antiparalizamiento. Ajá. Iván es el más fuerte del mundo. Ah, ustedes nada más son sus fiches, este... ¿Me caigo ahí? No. Ustedes nada más son sus seguidores. Pues, ni al demonio. Antipaint. Ah, para que no te... No te amarren. Antiamarres, muchachos. Deberíamos de conseguir unos de esos, eh. Wuhuuu. Hola. Pinche de música, eh. Eh, 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 eh. Eh, música de gimnasio, muchachos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. De acuerdo a mi base de datos. Iván es un físico-culturista y este es su gimnasio. A la madre. Ah. Pinches debiluchos. ¿Qué hacen en mi gimnasio? Mamoncísimo el wey. Se pinche pela en pecho como si... Mamoncísimo, mamoncísimo. Ah, si soy yo, Iván. Recuerden este nombre, eh, perros. ¿Qué tranza? ¿Queremos qué? Ah. Le queremos preguntarte acerca del Nexolord. ¿Eh? Ups. Ups. No debemos de tocar ese tema. ¿De Nexolord? ¿Qué no ves las noticias? Es el más poderoso domador en todo el universo. Universo. Deja del mundo. El universo, muchachos. ¿Qué más quiere saber? Queremos ver si quiere planear algo asqueroso. Y si nos... Tenemos... Si nos dices. Si tenemos el honor de que nos digas, mejor dicho. Ah, pues creo que no. Bueno, ya regresó la música. Significa que la tensión se alivian. ¿Ustedes qué chingadas van a hacerle algo al Nexolord? Qué chingada madre. Primero tienen que pasar por a mí. Y ver si son dignos de hacer este pedo. ¡Con una batalla, Nexomon! Espérate, espérate, ganal. Si yo apenas voy empezando. Tengo tres, wey. Y tú ya seguramente eres un cabrón aquí. Bueno, nos vamos a rifar ya, ya, ya. Deja de regañarme. De regañarme. Vamos. ¿Estás listo? Novato asqueroso. Son muy ofensivos por aquí, eh. Pues... A ver, espérame tantito. Déjame robar esto que tienes por aquí. ¡Mira una dorada! A ver si me vuelve a salir ese cabrón. Me salió una especial, muchachucha. Ni les pude decir. Pues vamos enfrentando. Que para luego estar de carambolas. Ya si perdemos, pues nos vamos a levelear. Y regresamos como si nada, eh. Pero el chiste es como que ver qué tranza, ¿no? Venga. Déjense venir. Eso es todo. Venga, Sivan. Tiene cuatro, ¿no? Ya me partió mi madre, muchachucha. Ya me partió mi madre. Mira qué bonito está el... ¡Onda la osa! Trano. Si ama este carnal. Vamos a pisarlo, chingos, madre. Toma, Trano. ¿Cómo me la sirva? Qué un chingo, eh. Ay, wey. Hijo de su madre. Algo me hizo... Me confundió, hijo de tu madre. Estoy bien confundidote. Otro pisotón, ¿cómo no? Confundido, maldita sea. Y luego me estaba... ¡Érate tantito, carnal! Órale, pinche pisotón, chinga. Seguramente era el más poderoso que tenías, carnal. Órale. Mira, ese wey fue el que me salió. Oh. Me acaba de matar, muchachos. Me acaba de dar en mi madre chinga. Pues, de modo. Nivel dos. Qué pinche decepción. ¿Qué hace, wey? Órale. Lo voy a matar mañana, wey. No, 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 no. ¿Qué acabo de hacer, muchachos? Me metí... Nada preparado. Nada preparado. Como normal. No, ma. Qué madrisa me está metiendo. Qué madrisa. Vamos a meter al poca que es nivel 5. Al menos con eso nos puede... Pues ya, ¿no? Hacer algo. Pichingues, dale un puche. Órale. Tope borrego. Ándale. Lo confundimos. ¿Qué se siente estar confundido, muchacho? Piedrón loco. Confundición. Ya se te acabó. Ahora le vamos a confundir. ¡Adiós! A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos. Aquí puede haber algo. Dromeruf. Ay, la madre. Espérate tantito. Creo que me emocioné. Me emocioné de más, muchachos. Supongo que... Ay, no, 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 espérate. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Espérate, 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 espérate. A ver si no me mata la primera. Nivel 3. ¡Sasha! Échale con tu sabor. Échale con... ¡Eso! ¡Carambolas! Entramos bien. Órale. Unos bichos polvos mágicos. Esquiva. ¡Oh, por Dios! ¡Uh! ¡Mira nada más! ¡Qué buena decisión! ¡Órale, perro! Muy efectivo, chavo. Chavo. Ay, güey. Y ahora se me dio un putazo. Como que se fue por lo más tranquilo, ¿no? ¡Órale! Muy efectivo. Estamos dándole en su madre, ¿eh? ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tus poderes de medusa! ¡Amigo Dromeruf! ¡No funcionan! ¡No funcionan! ¡No funcionan! ¿Pero qué crees? ¡Esto sí funciona! ¡No me pegues! ¡No! ¡Es lo que te iba a decir! ¡Es lo que te iba a decir! Bueno, pero estamos haciendo batalla con nexomones bien debiluchos, ¿eh? Perdón, perdón, perdón por decirte debilucho. Disculpa. Echar unos picurros. ¡Eso! ¡Eso! ¡Nos queda uno que seguramente es el más poderoso que tiene! ¡Trimión! ¡Espérate, espérate! ¡Ay, pinche Trimión loco! A ver, espérame tantito. Déjame guardarte a ti. A ver si no me lo mata. A ver, espérame. Espérame tantito. Aguanta los chingadasos. Revivimos a Sprunk. ¡Eso! Y... ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta el tiro, mijo! A ver, espérate, espérate. Vamos a meter al Pocah. ¡Aguanta un solo golpe, carnal! ¡Un solo golpe! ¡Aguántalo! ¡Que te voy a curar, muchacho! Y una de esas podemos ganarle a este wey sin nada. Sin... Echarme la pena con... A ver, a ver, a ver. ¡Venga! ¡Aguántalo, canal! ¡Aguanta el golpe! ¡Ay, wey! ¡Si te iba a dar en la madre! ¡Confúndelo, muchacho! ¡Venga, al Pocah! ¡Bum! ¡Tú puedes confundirlo! ¡Tú puedes confundirlo! ¡No, no lo confundiste! ¡Ay, demonios! Necesitamos una confusión para que se dé un chingada. ¡Órale, carnal! ¡Órale! ¡No mueras, al Pocah! ¡Nooo! ¡Nos queda uno! ¡El recién regresado de la tumba! ¡Spronk! ¡Spronk! ¡Hácesela! ¡Uy, qué buena! ¡Aguanta uno, carnal! ¡Aguanta uno! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Échale un foguito! ¡Échale un foguito! ¡Y se acabó! ¡¿Cómo demonios le ganamos a ese wey?! ¡¿Quién sabe cómo demonios lo logramos?! ¡No tengo idea! ¡Nos dio un chingo de dinero! ¡Subimos de nivel casi a todos! ¡O no sé si a todos! ¡Pero qué buena jugada! ¡Yo pensé que iba bastante madreado, eh! ¡¿Qué pasó, mi buen Iván?! ¡¿Qué demonios?! ¡Hasta mis compañeros se fueron! ¡Les valió madre! ¡¿Qué pasó, carnal?! ¿Ahora sí nos vas a decir o qué? ¡O usamos la fuerza! ¡Es que no sé nada! ¡Pinche menso! ¡Maldita sea! ¿Crees que nos dice sus planes? ¡No tenemos nada que ver con ese carnal! ¡Sólo me deja rulear mi propio pueblo! ¡Pero! ¡Así son estas pinches cosas! ¡¿Entonces qué chingas te ganamos por nada, hijo?! ¡Pues, supuestamente teníamos que decirte acerca de los campeones! ¡Los campeones! ¡A ver! ¡Es un pinche círculo interno de Nexolord! ¡Muy superiores a los líderes de aquí! ¡Chinga! ¡Bueno! ¡Este estuvo difícil! ¡Pero pues ya vieron el equipo que teníamos! ¡Ah! ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¡Ay, wey! ¡Uy! ¡Pérate tantito! ¿Tú quién eres? ¡Cada vez salen más fernir! ¡Cada vez salen weyes más cabrones! ¡Y de la nada! ¡Se dan cuenta! ¡Todos tienen como poderes supernaturales! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién eres y qué haces aquí? ¡Oh, Diosito Santo! ¡Cuidado, pinche Iván! ¡Yo que tú me largaba de ahí! ¡Hola a ti, Iván! ¡Es un grandioso día para checar a mi líder favorito! ¡Te voy a decir líder o que no voy a decir no sé qué chingas es! ¡Uf! ¡Ah! ¡Pero este wey, este niño ha derrotado al poderoso Iván! ¡Un niño! ¡No tengo palabras, muchacho! ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre! ¡Pobre Iván! ¡Yo que él me echaba a correr! ¡No tenemos que hablar de los campeones, perro! ¡Pero ellos me ganaron! ¡No tuve opción! ¡Sí tenía opción! ¡No contarme! ¡Pero! ¡No voy a morir! ¡No voy a matar a alguien! ¡Silencio, perro! ¡Y mi autoridad como Fernir! ¡El campeón del fuego! ¡Ah! ¡Ya vamos viendo qué tranza! ¡Tienes que ser despedido o terminado como líder de este pinche lugar! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¿Sabes qué? ¡No me importa! ¡Ya la autoridad del qué? ¡En la autoridad del gran Iván! ¡Terminaré contigo! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Puede usted ganar, güey! ¿Qué le vas a hacer, muchacho? ¡Sí, güey! ¡Pues era lógico, muchacho! ¡Era lógico! ¡Ese güey tiene las manos en las bolsas! ¡Eso significa que es muy cabrón! ¡Que coincidía totalmente en su poder! ¡Y nosotros hay parados como... ¿Qué tal si nos vamos a casa y nos vemos? ¡Verte, va chinga! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Escuché que tenían algunas preguntas acerca de los campeones! ¡Vas! ¡Vas chavos! ¡Van chavos! ¡Pregúntenme! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Cómo les va? ¡Jejeje! ¡No me ignores ya, güey! ¡Ya te mataron a ignorarte, güey! ¡Estabas inconsciente, hijo! ¡Eso ni siquiera me dolió, niño de fuego! ¡Ahí te voy otra vez! ¡Tama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se murió ahora sí, güey! ¡Ya se murió! ¡Ya, no, no, güey! ¡Ahí nos vemos! ¡Ya! 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 ¡Ya no hay pedo, güey! ¡No! 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 ¡No queremos ya nada, muchachos! ¡Ya! ¿Saben qué? ¡Hagan lo que quieran, niños! ¿Nos va a dejar ir? ¿Quisieras que no? ¡No! 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 ¡Ahí nos vemos! ¡Es el trabajo de un líder! ¡Toner las manos sucias, eh! ¡No las mías! ¡Ok! ¡Quítense, perros! ¡A la madre! ¡O sea que aparte de que hay líderes así de gimnasios como estos! ¡Ah! ¡Es los postres de Iván! ¡No los había visto! ¡Ah! ¡O sea, hay maestros acá de cada pinche este elemento! ¡O qué tranza! ¡Ah! ¿En qué nos metimos? ¡Lo mismo te pregunto, atletas! ¡Pero bueno! ¡Aquí vamos a dejar este capítulo! ¡A ver qué chingón nos dice Iván! ¡No! ¡No nos tienes que decir nada, wey! ¡Pobrecito! ¡Te humillaron horrible! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Si quieres pelear! ¡Sí! ¡Entonces necesitas... ¿Qué? ¡Ah! ¡Si necesitas liberar! ¡Digo! ¡Por madrearte muchos líderes y toda la onda! Y tienes que ir a ver el que vive en las montañas del este! ¡Que él sabe mucho acerca del Nexolot! ¡A ver si no llegamos y dicen! ¡No! ¡Pues quién sabe! ¡Yo tampoco sé de ese pedo! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Allá vamos! ¡Ivan! ¡Un gustazo! ¡Muchacho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Luego te vengas de ese carnaval! ¡Pero ponte chingón! ¡Ya aprendí la música! ¡Venga! ¡A entrenar muchachos! ¡Eso es todo! ¡Hasta aquí dejamos este video! ¡Si llegaste hasta aquí! ¡Considera suscribirte y dejarle un gran like al video! ¡Yo soy Chad! ¡Y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie de Nexomon! ¡Que está poniendo interesante! ¡Me está gustando la historia! ¡Veremos que transe! ¡Nos vemos! Bueno, dice ella hola, pero yo digo adiós. ¡Bye!